Números de miles del norte, avanzamos como música más canciones Solita mi cura, siempre me ha gustado, más de ella me importa, me gusta nomás Me gusta mirarla de frente o de lado, pero más me gusta verla por detrás Por un calloculco y de buena mañana, con guati y lechuga, con guati integral Lechuga de pollo para la comida, carne sin azúcar, a la meta De coches que ponen, es mejorada, pues diapos se mueren, no me puede gustar No lleva a que comas, no son y tostadas, otro día la dieta vuelve a comenzar Siempre la acompaño a correr muy temprano, yoga también para un sombre piquel Se puso feliz, pues hago treinta grande, yo por el celeto me voy a quedar Unita figura, gente me ha gustado, pues ella está corta, llenita brujas Me gusta mirarla de frente o de lado, pero más me gusta verla por detrás Por un calloculco y de buena mañana, con guati y lechuga, con guati integral Lechuga de pollo para la comida, carne sin azúcar, a la meta De coches que ponen, es mejorada, pues diapos se mueren, no me puede gustar No lleva a que comas, no son y tostadas, otro día la dieta vuelve a comenzar Ya tenía ese cuento de nunca acabar Mira mi gordita, me vas a matar Esa es gordita, me gusta nomás Pero a mí me gusta verte por detrás Así creo que nunca vas a adelgazar Si cuando bailes conmigo, no te asustes, ¿qué voy a hacer? Si una mascarita yo te doy, tu montera Para medir tu cariño, que no te preocupes como soy Si mi bota es muy grande, que tu piel tan chiquitito Te pinzaré suavecito, para que sientas bonito Si mi bota es muy grande, que tu piel tan chiquitito Te pinzaré suavecito, para que sientas bonito Pisándote, 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 pisándote Sabré toda la verdad Yo no una pesadita con querida No te pierdas el compás Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabré que sabes amar Si cuando bailes conmigo, que no te asustes, que no te asustes Si una mascarita yo te doy, tu montera Para medir tu cariño, que no te preocupes como soy Si mi bota es muy grande, que tu piel tan chiquitito Te pinzaré suavecito, para que sientas bonito Si mi bota es muy grande, que tu piel tan chiquitito Te pinzaré suavecito, para que sientas bonito Pisándote, 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 pisándote Sabré toda la verdad Con una pesadita con cariño No te pierdas el compás Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabré que sabes amar Y seguimos la música Al estilo de los perdibles Y chile Yo soy un hombre con suerte Y la esposa del amor El querido y el amado Y a las mujeres me doy Pero voy a deshacer Que una de las calles mejor Y el desmayando que el canto Y este coro decía Dios Me deshice de Paulina Porque ya en sus giras Estaba cansado Me deshice de Talía Porque tal bombola Estaba enojando Me deshice de las almas Porque en mi alma Estaba sobrando Me deshice de Paulina Porque en la maldita Estaba extrañando Y de la única Y de la única Entiende que no se puede deshacer Que eres de mi mujer 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 Todos dicen que el amor es una cosa de tu voz Pero todos se confían cuando se era tu esposa Por eso es que me deshago y un rato está ya de cor Todo dice que ya no puedo, si alto crees sobre ese amor Me deciste de Paulina lo que ella sugiría si te estaba alcanzando Me deciste de Tania lo que ella sugiría si te estaba alcanzando Me deciste de las almas lo que ella que mi alma ya estaba sobrando Me deciste de Shakira lo que la maldita estaba estrenando Y de la única, y de la única que no se puede deshacer De la única, y de la única, y de la única Y de la única, y de la única, y de la única Y de la única, y de la única, y de la única Como usted, yo me he comprobado Gracias.